Música Salimos de esa bailar Salimos de esa bailar que ya le pongo al bandero Salimos de esa bailar que ya le pongo al bandero No digan que no hay sal en los coches de mi abuelo No digan que no hay sal en los coches de mi abuelo Salimos de esa bailar que ya le pongo al bandero Una vez dijiste que sí, otra vez dijiste que no El demonio que te entienda a ti Que no puedo entender de yo Una vez que sí, otra vez que no Tres mujeres sois así No tenéis que apretar no Sois así, sois así Que no hay sal en los coches de mi abuelo Que no hay sal en los coches de mi abuelo Salimos de esa bailar que ya le pongo al bandero Salimos de esa bailar que ya le pongo al bandero Una vez dijiste que sí, otra vez que no El demonio que no El demonio que te entienda a ti Que no puedo entender de yo Una vez que sí, otra vez que no Tres mujeres sois así No tenéis que apretar no Sois así, sois así Que no hay sal en los coches de mi abuelo